¿Qué cree usted que va a ocurrir en nuestro país? Lo que va a ocurrir es que si somos fieles a nuestra historia, tendremos que recurrir en los momentos difíciles a los valores que nos ha inculcado el orgullo de tener la ciudadanía venezolana. No se trata de las críticas de Pérez Pirela, ni mucho menos. Se trata simplemente, hoy día del periodismo, además hay que decirlo, de vehicular el clamor popular. Pero yo creo que si nosotros vamos a superar la guerra económica, vamos a vencer y vamos a avanzar. ¿Cuál es su reflexión de la batalla que ahora está librando Venezuela? ¿Cuántos minutos? Oye, vivimos una batalla inmensa. Venezuela puede estar en los momentos más críticos, pero Venezuela pareciera estar diseñada de una manera tal que siempre sale adelante. La libertad que siempre hemos defendido, con esos derechos que siempre hemos conquistado y que necesitamos que avance. El periodismo más terrible y perverso es aquel que se encarga de abrir caminos al injerencismo internacional.